El partido reserva ganaron ante Independiente 3 a 2 Si, la verdad que fue un partido complicado, ellos jugaban muy bien Se hizo lo que teníamos que hacer, lo que se había arreglado, lo que quiso el técnico La verdad que por suerte puede hacer un gol y ganar, que es lo más importante Que no estábamos sumando a 3 en reserva Arrancaron tranquilo, digo, arriba en el marcador, pero después se complicó un poquito en el segundo tiempo Se pusieron ahí apretaditos Si, si, se complicó, porque aparte es un equipo que Independiente nunca baja los brazos Juega bien, pero bueno, se pudo mantener el resultado y ganar Que como te digo, eso es clave para seguir demostrando que hay chicos inferiores Que son muy buenos, y hoy era todo un equipo de inferiores, y eso es lo positivo Aquellos que pudimos observar el partido preliminar de reserva Recién comentabas que hiciste un gol, pero no fue un gol común, fue un golazo Porque arrancaste de mitad de cancha, hiciste la diagonal Pero explicalo vos el gol No, la verdad fue un gol muy lindo, ¿no? Y fue raro, fue rápido la jugada Salió modo de contra Y se me dio, digamos, encaré, se me iba dando el espacio, iba viendo la jugada Y por suerte entró cuando le pedí, eso fue lo más lindo